tenemos a Ligia González Ligia es egresada de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha sido voluntaria en el Centro de Escucha de la Ruiz y hacia el año 2016 realizó un intercambio académico en la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid, España durante el presente año 2021 está finalizando su investigación de tesis sobre centros de escucha y relación de ayuda actualmente se desempeña como asistente de la dirección de la Escuela Profesional de Psicología y es voluntaria en el Centro de Escucha de la Parroquia San Felipe Apóstol Ligia, bienvenida Gracias mucho, buenas noches a todos un agradecimiento especial al equipo organizador de la sabatina yo durante mis épocas como estudiante recuerdo mucho la sabatina como un momento cultural que representaba una problemática social actual como lo está haciendo ahora que esta sabatina trata sobre pandemia para mi presentación he armado un cuento donde reflexiono sobre mi experiencia como facilitadora de grupos en el Centro de Escucha donde soy voluntaria que es el Centro de Escucha de la Parroquia San Felipe Apóstol entonces voy a proyectarles una pequeña imagen, sí, acompañada de una música espero que lo disfruten esta historia inicia hacia principios del 2019 cuando me aproximé al trabajo de un grupo de voluntarios del Centro de Escucha de la Parroquia San Felipe Apóstol o CESFA, como muchos lo conocen me ofrecí como voluntaria en este proyecto debido a que durante mis épocas como estudiante la Ruiz abrió un Centro de Escucha como parte de su propuesta de poner el conocimiento académico al servicio de la sociedad es en este espacio en el que tuve la oportunidad de poner en marcha mi aproximación inicial sobre la psicología desde el acompañamiento de personas en situaciones de crisis el CESFA es conocido por su intervención en los grupos de acompañamiento en buena que se organizan una vez por cada año y convocan a ocho participantes que estén atravesando la pérdida de un ser querido pero la llegada de la pandemia cambió drásticamente la demanda con la que se brinda este espacio ya que entre noviembre del 2020 y mayo del 2021 se han organizado alrededor de seis grupos de acompañamiento cuando empecé mi trabajo como facilitadora de grupos tenía la fantasía de que estaba lista para conducir procesos humanos el estudio de una carrera profesional como la psicología te lleva a creer que es en la teoría donde se encuentran las respuestas más sólidas para el acompañamiento de personas pero cuando estás delante de alguien que sufre esta creencia se ve duramente confrontada ya que el duelo está impregnado de fragilidad, dolor, confusión, tristeza, culpa y en ocasiones es importante entender que es el participante en el ejercicio de reflexionar su propia experiencia que descubrirá cómo abrirse camino al andar acompañar vidas no es un trabajo sencillo te interpela, te invita a revisar tus propios vínculos y te cuestiona ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? incluso en ocasiones te genera la duda de si elegiste la profesión correcta porque presenciar el sufrimiento humano desde una mirada de respeto y empatía considerando que quien está frente a ti es alguien que requiere hacer un proceso particular en tanto al cómo elabora su pérdida es un inmenso reto y una gran responsabilidad ser facilitadora de grupos de duelo me ha permitido aproximarme a las experiencias de los participantes durante nuestras reuniones de los miércoles cada testimonio me llevaba a pensar en el impacto que ha tenido la pandemia en torno a las condiciones en las cuales llega la muerte ahora cuando alguien fallece se encuentra inmerso en un entorno en el que la dignidad parece haber perdido relevancia debido a los diversos protocolos que el sistema sanitario exige por ello hacer un funeral en el cual despedir a nuestro ser querido en compañía de amigos y familiares ya no es posible la pandemia ha roto nuestros rituales esos indispensables para entendernos como parte de una unidad con otros Yunshun en su libro la desaparición de los rituales describe a las ceremonias como acciones simbólicas a través de las cuales es posible transmitir y representar los valores que generan cohesión comunitaria procesos que le permiten al deudo empezar a configurar su pérdida despidiéndose de su ser amado y aceptando la realidad de su muerte los testimonios de los participantes dan cuenta de que la pandemia ha imposibilitado la realización de estos rituales y por ello es preponderante encontrar nuevas formas que les permitan elaborar la pérdida de su ser querido el grupo de acompañamiento en duelo es un espacio en el cual el participante expresa sus emociones con libertad esta catarsis puede tener un potencial transformador que surge a partir del reconocimiento verbalización y aceptación de las emociones proceso desde el cual se abre la posibilidad de una nueva forma de vincularse con el ser amado presenciar procesos de duelo me permite enriquecer mi intervención como psicólogo especialmente siendo testigo de las experiencias que los participantes vierten en los grupos cuando comparten sus vivencias sobre el duelo durante mi proceso formativo en la RUIS de Montoya encontré cómo la propuesta universitaria llevaba en sí una importante valoración del servicio en el ejercicio profesional Pastoral Ignaciana describe al Magis como no situarse en lo conocido sino buscar brindar a otros lo máximo de nosotros mismos que desde mi perspectiva significa poner al servicio de otros nuestra profesión el CESFA en su intervención a través del duelo responda a nuestro compromiso de velar por la salud mental del país tenemos como retribución ver procesos de transformación que surgen en el reconocimiento y aceptación de las emociones esas que parecen embargarnos en ciertos momentos pero que tienen en sí mismas un importante potencial de cambio Rafael Fernández en su reflexión del año Ignaciano explica que la transformación de la realidad lleva en sí convertir nuestros espacios y a las personas con las que compartimos el día a día familia, compañeros de trabajo y amigos para mí, transformar la realidad es acompañar a personas que atraviesan una pérdida en un contexto en el que el dolor y la muerte se han convertido en una constante y presenciar cómo durante este proceso cada participante encuentra sanación, tranquilidad y aceptación la razón que nos congrega es también una oportunidad para atraer a nuestra mente a todas las personas que hoy ya no nos acompañan recordarles desde quienes fueron, trayendo a la memoria las diversas razones que nos hicieron quererlas cada una representó una oportunidad de aprendizaje que nos permitió configurar quienes somos y valorar los vínculos que nos unían a ellas este ejercicio nos permite entender que trascienden nuestra finita humanidad para recordarles a través de los valores y vivencias que nos dejaron el paso de sus vidas en nuestra vida muchas gracias muchas gracias Ligia por tu reflexión realmente bueno poco que decir poco que decir con relación a una experiencia límite como la muerte como se ha presentado en este tiempo, tan dolorosa, arrebatándonos a nuestros parientes, a nuestros amigos sin darnos la posibilidad de despedirlos a través de los diferentes rituales que podemos tener al respecto por otro lado también que valioso el trabajo que realizan desde el centro de escucha ya desde hace tiempo en general creo que el centro de escucha se erige como un espacio idóneo, estratégico que permite a muchas personas gestionar su mundo interno, su mundo emocional he sido también desde hace años que trabajo en La Ruiz he sido testigo del riquísimo trabajo que se hace desde la Escuela Profesional de Psicología sacando adelante el centro de escucha que se tiene y de manera particular que felicidades por el trabajo de acompañamiento en tiempo de duelo sería muy difícil para mí digo, que potente la verdad, que potente trabajo que valioso trabajo en tiempos como estos muchas gracias y además muchas gracias por este contrapunto musical entre el relato, la reflexión y el contrapunto musical que has presentado ha sido riquísimo bueno, muchísimas gracias Ligia nuevamente